Bienvenidos, martes 14 de abril 2015, estamos con Mave Revista de Inmuebles Clasificados. Pónganse cómodos allí donde se encuentren, porque en instantes vamos a comenzar a compartir con usted ofertas de diferentes tipos de inmuebles, por ejemplo, departamentos, propiedades comerciales, lotes, todos estos inmuebles ubicados en Cochoamba, con contacto directo con sus propietarios y imágenes. Bienvenidos a Mave. Arrancamos de esta manera saludando al grupo consultor Pro Hogar, que tiene muy buenas propuestas para todos ustedes que requieren comprar un terreno para construir su casa propia. Hablamos de los últimos lotes en Maita, en la urbanización San Humberto 2 y San Humberto 3, en Colcapirua y Tiquipaya. Más información, comuníquese con ellos, estos lotes se pueden vender con financiamiento bancario y las reservas para adquirir estos terrenos se realizan con tan solo 2 mil dólares norteamericanos. Bienvenidos, estamos al aire. Saludamos al grupo consultor Pro Hogar. Urbanización Ecológica San Humberto 2 le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colcapirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pavis. Red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes, desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio, 120 dólares por metro cuadrado. La reserva de los lotes, con 2 mil dólares, se acepta financiamiento bancario. La venta de los terrenos es directa, sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor Pro Hogar, forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto 2, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapirua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto 2. Urbanización ecológica cerrada San Humberto 3, con terrenos de 500 y 300 metros cuadrados de superficie. Encuentra el lugar perfecto para vivir. Descanso, tranquilidad, excelente ubicación. En la urbanización ecológica cerrada San Humberto 3, a tan solo 4 cuadras del Hotel Regina. Cerca de la Universidad del Valle. Próximo a colegios, farmacias, mercados y hospitales. Sienta el privilegio de vivir en una urbanización cerrada. Ideal para quienes buscan un hogar a su nivel. Le brindamos una atención personalizada para mostrar con orgullo todo lo que San Humberto 3 puede ofrecer, como ser calles empedradas con cordones de vereda. La urbanización cuenta con todos los servicios instalados de agua y alcantarilla, con sus respectivas acometidas. Áreas de recreación, como juegos infantiles, piscina para mayores y niños, barreros, horno de barro, gimnasio y área de duchas. Contamos con financiamiento bancario a precio accesible, 140 dólares por metro cuadrado. Haga su reserva hoy con 2 mil dólares. No espere más. Conozca estos terrenos en venta. Lo esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya, frente a la alcaldía. Contamos con movilidades propias. La venta es directa, sin intermediarios. Encuentra el lugar ideal para usted y para su familia, con un ambiente de ciudad en medio de la naturaleza. La seguridad que siempre ha buscado la encontrará en Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto 3. Esta propuesta es del Grupo Consultor Pro Hogar. Saludamos también a Plus Steel, primera fábrica boliviana de perfiles de acero galvanizado. Si usted ha decidido construir su casa propia y de repente un edificio, no olvide, Plus Steel tiene productos de excelente calidad. Cuenta con certificación IPNORC, además de certificaciones internacionales, garantía de cada producto desde la materia prima. Entre sus productos que le propone usted, tenemos las cerchas metálicas, aislates térmicos, muros divisorios, marcos metálicos, steel frame para estructuras de los techos a base de perfiles de acero galvanizado. Y muchas más, muchas más propuestas para usted dentro de estos productos que tiene Plus Steel para aquellas personas que requieren construir, por supuesto con calidad certificada. Saludamos a Plus Steel. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Comenzamos la revisión de hoy, martes 14 de abril, con información de lotes en venta con superficies ideales para construir edificios. Atención inversionistas, lotes en venta, zona sur. Oferta de terreno en venta, sobre la avenida Kilman, a una cuadra del avión. Con 3.458 metros cuadrados, completamente amurallado. Con 30.60 metros de frente, con dos salidas. Cuenta con los servicios de luz, agua y alcantarillado. Además, dos construcciones auxiliares, en zona comercial. El gas domiciliario pasa al frente del lote. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este lote. El precio es completamente charlable. Haga su oferta. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Atención inversionistas, excelente oferta de lote en venta en zona comercial. Sobre la avenida 6 de agosto, a una cuadra de la avenida Siles, con superficie extensa de 2.561 metros cuadrados. A tan solo dos cuadras del aeropuerto, totalmente amurallado, con dos salidas. Una a la avenida 6 de agosto y otra a la avenida Kilman. Con un frente de 42 metros, todos los servicios básicos existen por la zona. La venta es directa, sin intermediarios. Solo comunicarse interesados. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno en excelente ubicación comercial. El precio es totalmente charlable. Comuníquese con el propietario para hacer su oferta. Si usted requiere comprar un departamento en zona oeste, por ejemplo, si vive en Oruro y desea venir a radicar a vivir a Cochoamba, usted que nos sintoniza a través de Telefuturo, en instantes va a conocer dos ofertas del departamento sin venta que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social en zona oeste. Departamento en venta, en condominio cerrado, en muy buen estado, a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Víctor Ustárez, en cuarto piso, con 131 metros cuadrados de superficie. Cuenta con todos los servicios, incluido el gas domiciliario. Entre sus ambientes, una suite, dos dormitorios, cocina con comedor de diario, living comedor, garaje propio, lavandería techada. Con excelente iluminación natural, como áreas compartidas, patio, jardín, terraza, con planos aprobados, para extensión, a un dormitorio o escritorio. El precio, 70 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Departamento en venta, en planta baja, a estrenar, con 140 metros cuadrados de superficie, en zona Conde Bamba, en inmediaciones del barrio Profesional, a dos cuadras de la final América Oeste. Cuenta con una suite con balcón y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados, ambiente de living comedor, baño compartido, cocina con cajodería alta y baja, y el tractor de grasas. Garaje. Cuenta con patio independiente, como área común, parrillero, colegios de prestigio por la zona. Los documentos están al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 82 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Gracias a usted que nos sintoniza en Tiquipaya, en Quiracolio, en Sacaba, en el Valle Alto Cochabambino, quizás en la misma ciudad de Cochabamba. Gracias por estar con MADRE, revisa de inmuebles clasificados. Estamos llegando hasta su sintonía con este tipo de información de primera mano. Son ofertas de inmuebles ubicados en Cochabamba, en La Lacta, todos y cada uno de ellos presentados con contacto directo con sus propietarios. Esta vez vamos a revisar casas ubicadas en condominios. Oferta de casa en venta a estrenar en Tiquipaya, en urbanización cerrada Los Seibos. Sobró un terreno de 780 metros cuadrados de dos plantas. Cuenta entre sus ambientes con una master suite con jacuzzi y vestidor. Tres suites, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, despensa y comedor de diario. Ambiente de estar familiar, living comedor con chimenea. Seis baños en total, patio, jardín, terraza, garaje para dos vehículos, cocineta. El precio, 295 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario y permuta. Para más información tome contacto con el propietario. Casa a la venta a estrenar de tres plantas en Pacata Baja, a la altura del kilómetro 1 de la avenida Villazón. La casa cuenta con una master suite y suite, con ropero empotrado y vestidor cada una de ellas. Dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón de granito y comedor de diario. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Garaje para dos vehículos, altillo con ropero empotrado. Terraza, patio, jardín, barrillero. Dependencia de servicio. La grifería es italiana. El precio, 165 mil dólares. Para más información, comuníquese de manera directa con el propietario. Oferta de casa en venta en condominio. A la altura de kilómetro 4 y medio de la avenida Blanco Galindo. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Ambiente de living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón de mármol y despensa. Garaje techado con baulera. Dependencias de servicio. Áreas comunes como parrillero cerrado. Y jardín. Cuenta con portero eléctrico e intercomunicador. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 144 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. No olvide acceder también a información de este tipo en internet. En www.mave.com.bo tenemos las ofertas que hoy le presentamos por televisión y mucha más información. Por supuesto, información vigente y de primerísima mano. Usted, al ingresar a nuestra página web, elija la categoría en cuanto al tipo de inmueble que está buscando para encontrar en Cochoamba. Una vez que elija, por ejemplo, casas, lotes, departamentos, haga clic, presione Enter y se van a habilitar estos íconos en su pantalla. En un mapa de Cochoamba, íconos que vienen a representar cada oferta publicada en nuestra página web. Una vez que encuentre la oferta que le interesa, desea conocer de repente más información, ingrese a ver más detalles. Y se van a habilitar en su pantalla imágenes de su oferta, fotografías en un video publicitario. También tenemos características en texto que queremos resaltar de cada oferta. Por supuesto, los teléfonos de contacto directo con él o con la propietaria de ese inmueble. También algo muy útil, va a conocer la ubicación exacta del inmueble que desea adquirir, publicado en nuestra página web. Información vigente y de primerísima mano. Desde los mismos dueños de esos inmuebles se presentan estas ofertas también en Internet. En www.made.com.bo, visite nuestra página web. Encuentre su oferta incluso a partir de su presupuesto. Más información, esta vez son casas en venta en zona oeste que se pueden vender con financiamiento bancario. Veamos por favor. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 418 metros cuadrados de terreno de dos plantas. La casa cuenta con dos departamentos independientes. El primer departamento entre sus ambientes cuenta con una suite, tres dormitorios, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón, despensa y comedor de diario. Ambiente de living comedor, estar familiar. El segundo departamento cuenta con una suite, dos dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con dependencias de servicio, garaje techado para cuatro vehículos, patio, jardín, altillo. El precio 392 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en muy buen estado. El cuarto departamento de dos plantas, sobre 402 metros cuadrados de terreno, en inmediaciones del hipermaxi de la Juan de la Rosa, cuenta con tres departamentos independientes. Dos de ellos a estrenar. El primer departamento cuenta con una suite y tres dormitorios, además de dependencias completas. Los restantes dos departamentos cuentan cada uno de ellos con una suite y dormitorio, con dependencias completas. La casa cuenta con garaje techado para tres vehículos, dos jardines, dos depósitos de agua. El precio 350 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta de dos plantas, en excelente estado, sobre 766 metros cuadrados de terreno. A la altura de kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustárez, cerca a la Blanco Galito. Con cimientos antisísmicos. Cuenta con tres suites con vestidor. Dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor. Garaje para cuatro vehículos. Dos jardines. Patio, parrillero. Además cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio 398 mil dólares. Para más información tome contacto con el propietario. La siguiente oferta es una casa en obra gruesa ubicada en el paso a tres cuadras de la plaza principal del paso. No olvide que todas las ofertas que le presentamos por internet, por televisión, se venden de forma directa con sus propietarios. Esta vez nos dirigimos hasta el paso para revisar esta oferta de casa en venta en instantes en su pantalla. Oferta de casa en venta en obra gruesa. De dos pisos sobre 350 metros cuadrados de terreno. En el paso a tres cuadras de la plaza principal. En zona urbanizada con todos los servicios. Cuenta con tres dormitorios. Una suite. Cocina con comedor de diario. Dos baños compartidos. Living comedor. Garaje para dos vehículos. Jardín delantero y posterior. Aproveche esta oferta. El precio 65 mil dólares. Para más información tome contacto directo con la propietaria. Si hablamos de la efectividad de esta publicidad masiva por televisión y por internet, no es necesario hablar mucho sobre ella. Es necesario simplemente presentarle resultados en instantes vendidos. Oferta de lote en venta en Tiquipaya. A una cuadra hacia el norte de la calle Caracol. Terreno próximo al colegio Tiquipaya. Oferta de casa en venta en provincia. En inmediaciones de las granjas de Inva. En zona Conbullo. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la avenida Chaparé. Propiedad comercial a la venta. Sobre la avenida Quilman. Con vivienda en la segunda planta. Muy próxima a la avenida 6 de Agosto. Y de forma diaria llegamos hasta usted a través de este espacio televisivo. Gracias por sintonizarnos para conocer ofertas vigentes y variadas en cuanto a tipos de inmuebles ubicados en Cochoamba. Por ejemplo, les decía al principio del programa. Son casas, propiedades comerciales, lotes, departamentos. Diversidad de inmuebles ubicados en diferentes partes de Cochoamba. Todos en imágenes y con contacto directo con sus propietarios y dueñas. Esta vez revisamos información de casas en Tiquipaya. Son casas en venta con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa en venta a estrenar en Tiquipaya, sobre 300 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a tres cuadras de la plaza principal de Tiquipaya, cerca al hospital Tiquipaya, en la urbanización Arcángel Miguel. Cuenta con una suite con vestidor y box de ducha, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón e isla de granito, ambiente de living comedor, dos baños compartidos, garaje para tres vehículos, jardín, parrillero, terraza. Los documentos están al día. Excelente acceso a transporte público. El precio, 135 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar en Tiquipaya, en cuatro esquinas, cerca a colegios, a surtidores y a centro médico, de dos plantas. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Tres dormitorios. Cocina con mesón, cajonería alta y comedor de diario, ambiente de living comedor con piso de porcelanato, dos baños compartidos con tina y box de ducha, estar familiar, garaje para tres vehículos, dos jardines, terraza con amplios ventanales. Los documentos están al día. El precio de esta casa a estrenar, 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Y por supuesto, si usted tiene una casa en venta, de repente es un lote en venta, un departamento en anticrético, una oficina en alquiler, no importa qué tipo de inmueble en oferta tenga Cochabamba, comuníquese con nosotros. Queremos ayudarlo. Sabemos que podemos hacerlo. Vamos a publicitar su información por televisión y por internet. Dos medios masivos de comunicación que sí están demostrando tener muy buenos resultados para propietarios y dueñas de inmuebles en oferta en Cochabamba. 4-6-6-4-6-6-4. Comuníquese con nosotros en horarios de oficina o también llámenos al número celular 7-6-4-5-6-6-6-1-7. En este instante, revisamos una oferta de alquiler. Usted tiene un departamento en alquiler o una casa también en alquiler, también llámenos 4-6-6-4-6-6-4. En zona Chimba tenemos una casa en alquiler a 500 dólares. Oferta de casa en excelente estado en alquiler, de dos plantas, sobre 700 metros cuadrados de terreno. En zona Chimba, a una cuadra de la avenida Blanco Galindo, a la altura de kilómetro 2. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios, con balcón y ropero empotrado. La cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor. Garaje amplio para cinco vehículos. Patio delantero. Jardín con árboles de durazno. Casa completamente independiente. En inmediaciones del C-Tel. El precio de esta casa en alquiler es de 500 dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Estamos muy agradecidos con usted por sintonizarnos diariamente. Hay muchas personas que nos llaman para decirnos cómo puedo incluir mi oferta también en televisión y en su página web. Gracias también por llamarnos para consultar sobre esta propuesta publicitaria. Y por supuesto, agradecidos con aquellas personas que ya están confiando en estos espacios publicitarios por televisión y por internet. Usted no se quede atrás. Llámenos al 466-4664. Con muchísimo gusto le explicamos a detalle cómo usted también va a poder vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación. Va a dar su anticrético o su alquiler de forma directa como propietario o propietaria de este inmueble. 4664-664 o 764-56617. Ofertas con contacto directo con sus propietarios en zona oeste. Son casas. Veamos. Oferta de casa en 20 en excelente estado, de dos pisos, con dos departamentos independientes, uno por nivel. En inmediaciones del Puente Colquirisur sobre la avenida Benjo Cruz. Cada departamento cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja y mesón, además de comedor de diario, ambiente de living comedor y baño compartido. La casa cuenta con un garaje para tres vehículos, patio, jardín, dos lavanderías. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 190 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en 20 sobre 794 metros cuadrados de terreno. En la OTB Florida, a una cuadra de la Blanco Calido. La construcción es antigua. Cuenta con tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Ambiente de living comedor. Garaje amplio para seis vehículos. Cuenta con pozo de agua propio. El jardín con árboles frutales. Además, garzonier con dormitorio, cocineta y baño. La casa cuenta con tienda hacia la calle. Lote amplio a la venta con construcción antigua. Oferta ideal para construir un edificio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 145 mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Seguimos en la misma zona, zona oeste. Si usted tiene un departamento en venta en zona norte, de repente tiene un lote en venta en zona sur. Si tiene una casa en alquiler en zona este, no importa en qué parte. De repente en Quiracoyo, en Tiquipaya, en Sacaba, en alguna parte de Cochoamba, en el Valle Alto, por ejemplo. ¿Qué tal si nos llama? 4-6-6-4-6-6-4. En horarios de oficina, comuníquese con Mave. Con mucho gusto le explicamos los pormenores, los detalles de cómo usted también se va a poder beneficiar de esta publicidad masiva de difusión diaria. Llegamos a miles por televisión y por internet. Con su oferta en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla. Zona oeste, dos casas en venta en instantes. Casa en venta a estrenar en condominio. Frente a las aldeas S.O.S. Sobre la avenida Linde, próxima a la avenida Ecológica. De dos plantas. Cuenta con una suite con balcón, vestidor y box de ducha. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Isla de granito y mesón. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Parrillero. Patio. Jardín. Depende si es de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 175 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado de dos plantas. Sobre 335 metros cuadrados de terreno. Encerco. Ubicada en la avenida Villa Vicencio y Tunupa. Cuenta con una suite con box de ducha. Dos dormitorios. Cocina con cajonería y mesón. Dos baños compartidos. Ambiente de living comedor. Garaje amplio para cinco vehículos. Jardín. Patio. Depósito de agua con capacidad de 7 mil litros. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 175 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Para darle certeza sobre la efectividad de este servicio publicitario, incluimos los bloques de vendidos. Son muchísimas las personas que ya han vendido sus inmuebles como propietarios y propietarias de casas, lotes, de forma directa, ellos mismos, sin ningún tipo de intermediario. Cinco misiones de por medio. Revisamos vendidos. Y mientras tanto, tome en cuenta el 4664-664 y el 764-56617. Comuníquese con nosotros para también vender su inmueble de forma directa a partir de una publicidad realmente efectiva con resultados comprobados. Veamos vendidos. Oferta de casa en venta en excelente estado, entre Avenida América y Villavicencio, sobre la calle Tunupa. Oferta de lote en venta en El Paso, Quillacoyo. Edificio en venta en Zona Centro, sobre la Avenida Aroma, en Zona La Cancha, en buen estado. Oferta de casa en venta en El Casco Viejo de Tiquipaya, a dos cuadras de la Plaza Principal de Tiquipaya. Casa a estrenar. Lotes para inversionistas. Ubicaciones excelentes. La primera está en Zona Centro. Este lote está cerca a las Torres Sofer, ideal para construir un edificio de departamentos. Y luego en Zona Oeste, a la altura de kilómetro 6 y medio de la Blanco Galindo. Lotes en venta con superficies extensas, ideales para su proyecto. Excelente oferta de lote urbano en venta en Zona Centro de Cochoamba, al lado de las Torres Sofer, en el pasaje Pacheri. Con 467 metros cuadrados de superficie, con 18 metros de frente, completamente amurallado. Cuenta con dos cuartos construidos para depósito. Los servicios de luz y agua están instalados. El alcantarillado y gas domiciliario pasan por la puerta de este lote, ideal para construcción de edificio de departamentos. Se acepta financiamiento bancario. Aproveche esta oferta, está a precio conversable. El precio, 350 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Blanco Galindo. Dos cuadras hacia el norte de esta avenida principal, completamente amurallado, con papeles al día. Por la zona existen todos los servicios. Sobre calle pavimentada, con superficie extensa de 4.500 metros cuadrados. Cuenta con dos frentes, uno de 84.90 metros y otro frente de 54.20 metros. Próximo a surtidor. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno. El precio, 800 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Tenemos departamentos en venta en instantes que presentarle en imágenes. Si quieres revisar una vez más estas ofertas, puede ingresar a www.mave.com.bo y las veces que usted requiera, puede volver a revisar cualquiera de las ofertas que está conociendo en Mave. Revisan inmuebles clasificados por televisión. Son tres departamentos, los dos primeros en zona centro y el último en Tiquipaya. Ofertas con contacto directo con sus dueños. Oferta de departamento en venta a estrenar. Con 125 metros cuadrados de superficie. Sobre avenida principal, Aniceto Arce. A una cuadra y media de la avenida Papa Paulo. Cerca universidades, hospitales y colegios de alto prestigio. Cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Living comedor. Garaje. Terraza. Dependencias de servicio. Areas comunes como piscina, barrillero y salón de reuniones. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable, 115 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en venta en muy buen estado. Con 122 metros cuadrados de superficie. Sobre la avenida Uyuni, casi Santa Cruz. En inmediaciones del puente antesana. Cerca al Prado y a la Recoleta. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Ambiente del living comedor. Baño compartido. Areas comunes como salón de reuniones. Y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 84 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Departamento en venta a estrenar. En inmediaciones del Hotel Regina. En Tiquipaya. Con superficie de 105 metros cuadrados. Cuenta con dos suites. Dos dormitorios. Cocina con misón. Y cajonería alta y baja. Living comedor. Baño compartido. Garaje. La entrega es inmediata. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este departamento. Por la zona existen colegios y cancha deportiva. El precio, 55 mil dólares. Aproveche esta oferta. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Esta vez en zona centro, pero es una casa en venta. Revisamos esta oferta en instantes en su pantalla. Mientras tanto, no olvide tomar en cuenta los números 4664-664 y 764-56617. Son los números de contacto directo con Mave. Revísate en goblas clasificados. Veamos. Casa en venta en zona centro. Oferta de casa en venta en zona centro de Cochoamba. A media cuadra del Colegio Orasalle. Sobre 910 metros cuadrados de terreno. Con 600 metros cuadrados construidos. El terreno de este inmueble tiene 22 metros de frente. Sobre la calle Junín, entre calle Reza y México. Cuenta con una suite, 6 dormitorios, escritorio, 2 cocinas, living comedor, garaje techado para 10 vehículos, 2 jardines, patio. Además, departamento auxiliar con 3 dormitorios y 2 ambientes de depósitos. El precio, 830 mil dólares. Aproveche esta oferta. Para más información, contacto directo con el propietario. En instantes tengo para usted 3 ofertas de lotes en venta. Atención con las características de sus inmuebles. Cualquier consulta, comuníquese con el propietario de cada oferta de lote en venta. Lote en venta en zona del Castillo. A una cuadra de la avenida Chapare. Con superficie de 755.30 metros cuadrados. Con frente de 14 metros. Sobre calle Panamá. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Cerca del lote existen colegios. Se acepta financiamiento bancario. Lote urbano en venta en el Castillo. El precio, 190 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de lote en venta. Ubicado a dos cuadras de la avenida Elías Meneses. Con 3.733 metros cuadrados de superficie. El frente de ese terreno, 17 metros. Cuenta con una construcción de vivienda en medias aguas en muy buen estado. Con cuatro dormitorios. Baños. Cocina con mesón de porcelarato. Además, cuenta con los servicios de agua y luz ya instalados. Actualmente funciona una fábrica de viguetas en la parte trasera de este inmueble. Completamente amurallado. El precio, 165 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de lote en venta en Colpapampa, Quellacoyo. A dos cuadras de la Universidad Salesiana. Sobre la avenida La Paz, al lado del colegio Nuestra Señora de La Paz. Cuenta con agua propia y servicios básicos instalados. Con superficie extensa de 4.777 metros cuadrados y frente de 50 metros. Con construcción, medias aguas. El transporte público pasa por la puerta. Ideal oferta para proyecto de condominio. El precio negociable, 115 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Nos ubicamos en Quillacoño. Quiero dejarnos con dos ofertas con contacto directo con sus propietarios. Son también terrenos en venta. Lotas en venta. Atención con esta información. No olvide que también va a poder encontrar estas ofertas en www.mave.com.bo. Incluso conocer la ubicación precisa de estos inmuebles en nuestra página web. Hasta aquí ya, coño. Oferta de lote en venta en El Paso, Mozo Rancho. Con superficie extensa de 3.089 metros cuadrados. Con 22 metros de frente y 140 metros de fondo. Existe transporte público por la zona. Terreno ideal para agricultura o granja. Cerca al lote, cancha polifuncional. Por la zona existen todos los servicios. Los documentos de este lote están al día. Terreno en venta en El Paso, Mozo Rancho. El precio de este lote en venta es de 83.000 dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de lote en venta en Quillacoño Norte. A una cuadra de la Avenida Santa Cruz. Con superficie de 1.600 metros cuadrados. Cuenta con servicios de alcantarillado, luz eléctrica y agua potable en la zona. Existe la opción a venderse ese terreno por partes. Dividiéndolo cada 500 metros cuadrados. El precio de este terreno en venta es de 90 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Nos va a poder encontrar también en internet. En www.mave.com.bo va a poder acceder a información sumamente útil para usted que requiere comprar algún inmueble en Cochobamba. Usted que nos sintoniza en Oruro a través de Telefuturo. Gracias por estar con nosotros. Si desea comprar algún inmueble en Cochobamba, ingrese a www.mave.com.bo. En cualquier momento del día o de la noche. Tenemos información útil para usted. Gracias por estar también con nosotros en el Valle Alto Cochobambino. Tenemos un espacio en internet también para ustedes en www.mave.com.bo. No importa en qué parte se encuentre usted, puede ingresar a nuestra página web en cualquier momento del día. Ofertas así, presentadas en imágenes, en fotografías, también en un video publicitario. Tenemos también información importante en texto que puede imprimirse. Además, la ubicación precisa en un mapa de Cochobamba de cada oferta publicada en www.mave.com.bo. Y por supuesto, los teléfonos de contacto directo con él o la propietaria de cada inmueble que forma parte de nuestro sitio en internet. Y esta vez vamos a dirigirnos a esta zona centro de Cochobamba. Son tres casas en venta que se pueden vender con financiamiento bancario. Oferta de casa en venta en zona noreste. Sobre la avenida Roma y calle Papa León, en excelente estado, de tres plantas, con 430 metros cuadrados de superficie. Cuenta con dos departamentos independientes, cada uno con dos suites, con balcón y vestidor. Un dormitorio. Cocina con mesón de mármol. A la cena, despensa y comedor de diario. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Estar familiar. Dos garajes. El precio es negociable. 300 mil dólares. Se acepta casa pequeña o departamento como parte del pago. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente ubicación. En urbanización El Mirador. Con ambientes amplios, con materiales de primera calidad. Sobre 1,031 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite. Dos suites con terraza. Dos dormitorios con baño compartido. Cocina con cajodería alta y baja. A la cena, mesón, despensa y comedor de diario. Ambiente de living comedor con chimenea y bar. Sala de videos. Como áreas compartidas, cuenta con piscina. Salón de fiesta subterráneo. Cuenta con un garzonier. El patio tiene tierra laja. Los muebles de la casa son de acabado de lujo. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas. Sobre 468 metros cuadrados de terreno. En inmediaciones de deprove. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con vestidor. Y box de ducha. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajodería alta y baja. Mesón, extractor de grasas. Y comedor de diario. Escritorio con mueble empotrado. Living comedor con chimenea ornamental. Y bar con mueble empotrado. Garaje techado para cuatro vehículos. Tres jardines. Patio. Barriero con cocineta. Piscina. Sauna. El precio de esta oferta es negociable. Doscientos dieciocho mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Plus Astil tiene muy buenas propuestas para usted en cuanto a productos para la construcción. Cuentan con certificación INORCA. Certificaciones Internacionales, además. Garantía del producto desde la materia prima. Todos los productos que tiene Plus Astil son de fabricación propia. Primera fábrica en Bolivia de perfiles de acero galvanizado. Desea comunicarse con ellos en instantes. Sus teléfonos en su pantalla. Y por supuesto también puede visitar su oficina. Veamos. Plus Astil. Plus Astil. Innovación. Tecnología. Responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Astil. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Serchas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel frame. Pabique divisorio. Viga vista. Plus Astil. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Astil. Visítenos. Desea comprar un terreno con financiamiento bancario para construir su casa propia. Atención. Los últimos lotes en venta tiene ProHogar para usted. En la urbanización San Humberto 2 en Colca, Pirua. Y en la urbanización cerrada San Humberto 3 en Tequipaya. Son propuestas del grupo consultor ProHogar. Comuníquese con ellos para más información. Urbanización ecológica San Humberto 2. Le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta. En zona exclusiva. A tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba. En Colca, Pirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda. En una urbanización con calles revestidas con pavis. Red de agua. Red de alcantarillado. Bellos jardines. Área de recreación para la familia. Cordones de vereda. Espacio parrillero. Piscina temperada. Jacuzzi. Y parques infantiles. Las superficies de los lotes. Desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio, 120 dólares por metro cuadrado. La reserva de los lotes. Con 2.000 dólares se acepta financiamiento bancario. La venta de los terrenos es directa, sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor ProHogar. Forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto 2, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colca, Pirua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche. Tenemos los últimos terrenos a la venta. En la Urbanización Ecológica San Humberto 2. Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto 3. Con terrenos de 500 y 300 metros cuadrados de superficie. Encuentra el lugar perfecto para vivir. Descanso, tranquilidad, excelente ubicación en la Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto 3. A tan solo 4 cuadras del Hotel Regina. Cerca de la Universidad del Valle. Próximo a colegios, farmacias, mercados y hospitales. Sienta el privilegio de vivir en una urbanización cerrada. Ideal para quienes buscan un hogar a su nivel. Le brindamos una atención personalizada para mostrar con orgullo todo lo que San Humberto 3 puede ofrecer. Como ser, calles empedradas con cordones de vereda. La urbanización cuenta con todos los servicios instalados de agua y alcantarilla. Con sus respectivas acometidas. Áreas de recreación. Como juegos infantiles, piscina para mayores y niños. Barrieros, horno de barro, gimnasio y área de duchas. Contamos con financiamiento bancario. A precio accesible, 140 dólares por metro cuadrado. Haga su reserva hoy con 2 mil dólares. No espere más. Conozca estos terrenos en venta. Lo esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana. En la plaza principal de Tiquipaya, frente a la alcaldía. Contamos con movilidades propias. La venta es directa, sin intermediarios. Encuentra el lugar ideal para usted y para su familia. Con un ambiente de ciudad en medio de la naturaleza. La seguridad que siempre ha buscado, la encontrará en Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto 3. Esta propuesta es del Grupo Consultor Pro Hogar. Propiedades comerciales para inversionistas. La primera en zona oeste. Y luego tenemos también ofertas de propiedades comerciales en zona centro de la Yacta. Veamos. Oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo. A la altura de kilómetro 7 y medio. Sobre un terreno de 3 mil 491 metros cuadrados. Con superficie construida de mil 141 metros cuadrados. El frente del terreno 30 metros. El fondo 122. Cuenta con dos piscinas para niños y mayores. Cantina. Escenario. Con galpón que cubre el 60% del terreno. Actualmente está en funcionamiento. Cuenta con licencia para fiestas bailables. Con excelentes ingresos. Con todos los servicios básicos instalados. Excelente acceso a transporte público las 24 horas. El precio es de regalo y es negociable. 550 dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario. Propiedad comercial para inversionistas. Oferta de propiedad comercial a la venta en zona centro de Cochoamba. Sobre la calle Ladislao Cabrera, Casitumusla. Con 2 mil metros cuadrados de superficie total. Cuenta con una tienda hacia la calle. 4 oficinas. Baños. Además, galpón. Con todos los servicios instalados. Se acepta financiamiento bancario para la venta en esta propiedad comercial en zona centro de Cochoamba. Ideal para inversionistas. El precio, 650 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de propiedad comercial en venta en zona centro de Cochoamba. Frente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Con un terreno de 411 metros cuadrados de superficie. Con 193 metros cuadrados construidos. El inmueble tiene 14 metros de frente. Documentos al día. Cuenta con vivienda, con una suite y dormitorio. El local comercial es una plaza de comidas. Cuenta con cocina amplia. El precio es totalmente ofertable. Para más información sobre esta oferta de propiedad comercial. Frente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Comuníquese con el propietario. Gracias por su gentil atención. Por estar junto a Mave, revista de inmuebles clasificados. Para más información sobre cómo también puede incluir su oferta en este espacio televisivo. Y en nuestra página web. Solamente llámenos al 4664-664. Esta vez tenemos casas que se pueden vender con financiamiento bancario en diferentes zonas. Veamos. Oferta de casa en venta de dos plantas. En Tiquipaya. Frente a Rosedal. Con 838 metros cuadrados de terreno. Sobre calle Cullavi. Cuenta con cuatro dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajodería alta y baja. Ambiente de living comedor con chimenea. Dos baños compartidos. Dos ambientes de estar familiar. Garaje para dos vehículos. Patio. Dos jardines con árboles frutales. Parrillero con horno de barro. Depósito de agua con capacidad de 12.000 litros. Dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 240.000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en muy buen estado. Sobre 440 metros cuadrados. De dos plantas. En cada nivel, un departamento independiente. En inmediaciones del Parque Acuático Mariscal Santa Cruz. Uno de los departamentos con tres dormitorios y dependencias completas. El segundo departamento con una suite y tres dormitorios. Además de dependencias completas. El garaje es techado para cuatro vehículos. Cuenta con dos patios. Además, cuenta con dependencias de servicio. Un departamento auxiliar con dos dormitorios. Construcción de primera. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 360.000 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en excelente estado. Sobre 618 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. Sobre la avenida Juan de la Rosa. Entre Melchor Pérez y Beijing. Cuenta con dos suites con jacuzzi y ropero empotrado. Dormitorio con ropero empotrado. Living comedor con piso de parquet. Cocina con cajonería baja. Dos baños compartidos. Estar familiar. Garaje amplio para cinco vehículos. Amplio jardín que rodea la casa. Piscina. Dependencias de servicio. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 410.000 dólares norteamericanos. Para más información, comuníquese con la propietaria. Son lotes. Lotes en venta. Los que en instantes usted va a poder conocer. Si tiene un inmueble, por ejemplo, un lote en venta. Una casa de anticrético. Una oficina en alquiler. Llávenos al 4664-664 o al 764-56617. Teléfonos de contacto con MAVE. Revisa de inmuebles clasificados para que usted pueda acceder a este servicio publicitario con resultados comprobados. Usted mismo, usted misma va a poder vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación. Sí, escucho bien. Sin ningún tipo de intermediación. Veamos. Lotes en venta. Oferta de lote en venta en zona oeste de Cochoamba. En inmediaciones del barrio Santa Rosa Sud. Con superficie de 350 metros cuadrados. Con 15 metros de frente. Todos los servicios básicos existen por la zona. A una cuadra del terreno, un parque. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno. El precio es negociable. 55 mil dólares. Para más información sobre este lote en Vita, en inmediaciones del barrio Santa Rosa Sud. Oferta de lote urbano en venta. En Alto Cobol, zona sud. El terreno cuenta con servicio de luz eléctrica por la zona. Con superficie de 296 metros cuadrados. Con 13 metros de frente. Aproveche esta oferta de lote en venta urbano. El precio es negociable. 10 mil 300 dólares norteamericanos. Para más información sobre esta oferta de lote en venta, comuníquese de forma directa con el propietario. Esta vez nos ubicamos en zona oeste. Son dos casas a la venta que en instantes aparecen en su pantalla. Oferta de casa a la venta por motivo urgente de salud. Sobre un terreno amplio de 460 metros cuadrados. De dos plantas. A una cuadra de la avenida Tadeo Enque. En muy buena ubicación. Cerca de casa, supermercado, canchas polideportivas y colegios. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina, escritorio, garaje techado para cuatro vehículos. Patio, jardín, tienda hacia la calle. Además cuenta con un departamento auxiliar. Casa a la venta para negocio y vivienda. El precio 229 mil dólares. Negociable. Para más información comuníquese con el propietario. En zona Inva, en barrio Magisterio, casa en 20, a la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida Capitán Ustaris. Cinco cuadras al sur, con 400 metros cuadrados de terreno. Con construcción nueva. Cuenta con dos suites, con tina y box de ducha. Tres dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Garaje para cinco vehículos. Cuenta con dos patios. Una tienda amplia con baño. Departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Además, tanque de agua con capacidad de 8 mil litros. El transporte público pasa por la puerta. A cuadra y media de la casa existe una iglesia, parque y cancha deportiva. El precio, 147 mil dólares. Ofertable. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Cerramos la entrega de hoy, 14 de abril de 2015, con información de casas en venta que se pueden vender con financiamiento bancario. Atención con estas ofertas. Gracias por haber estado con nosotros. Cualquier consulta que tenga sobre esta propuesta publicitaria, con resultados comprobados solamente para dueños y propietarios de inmuebles que desean vender sus casas, sus departamentos, lotes de forma directa, sin ningún tipo de intermediación. Y también para usted que tiene una oferta de anticrético o alquiler y desea dar su inmueble en anticrético o alquiler de forma directa, sin ningún tipo de intermediación. Ofertas en instantes para usted. Cualquier consulta al 4664-664 sobre esta propuesta publicitaria. Gracias. Permiso. Hasta mañana. Oferta de casa en venta a estrenar. A la altura de la tranca de Tiquipaya, tres cuadras al norte, con 285 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes cuenta con una suite, con balcón, jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Dos cocinas con cajonería alta y baja. Y comedor de diario. Living comedor. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Jardín, patio, dependencias de servicio. Y cuarto de planchado. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, $174,500 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a Inbuen Estado. A la altura del kilómetro 4,5 de la avenida Petrolera. Casa de tres plantas. En cada nivel cuenta con un departamento independiente. Uno de los departamentos, entre sus ambientes, cuenta con una suite. Dos departamentos independientes cuentan, cada uno de ellos, con tres dormitorios y dependencias completas. Y el tercer departamento, cuenta con dependencias completas y dos dormitorios. La casa cuenta con un garaje para cinco vehículos, terraza, jardín. Además, cuenta con una tienda. El precio, $180,000 dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, tome contacto con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas, sobre 328 metros cuadrados de terreno. A una cuadra de la avenida Forestal. Zona Los Olivos. Entre sus ambientes, tres suites con jacuzzi, ropero empotrado y vestidor. Ambiente de escritorio. Cocina con cajodería alta y baja, mesón, comedor de diario e isla de cerámica. Living comedor. Estar familiar. Garaje. Barrillero. Jardín. Patio. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios. Y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, $175,000 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Para más información, comuníquese con jacuzzi, ropero empotrado y vestidor de la zona 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 de la zona.